Confesiones de San Agustín, libro sexto, capítulo octavo, Alipio en el circo de Roma. No queriendo Alipio dejar la carrera del mundo tan decantada por sus padres, había ido delante de mí a Roma a estudiar derecho, donde se dejó arrebatar de nuevo, de modo increíble y con increíble afición a los espectáculos de gladiadores. Porque aunque aborreciese y detestase semejantes juegos, cierto día, como topase por casualidad con unos amigos y con discípulos suyos que venían de comer, no obstante negarse enérgicamente y resistirse a ello, fue arrastrado por ellos con amigable violencia al anfiteatro y en unos días en que se celebraban crueles y funestos juegos. Él les decía, aunque arrastréis a aquel lugar mi cuerpo y le retengáis allí, ¿podréis acaso obligar a mi alma y a mis ojos a que mire tales espectáculos? Estaré allí como si no estuviera, y así triunfaré de ellos y de vosotros. Pero éstos, no haciendo caso de tales palabras, le llevaron consigo, tal vez deseando averiguar si podría o no cumplir su dicho. Cuando llegaron y se colocaron en los sitios que pudieron, todo el anfiteatro hervía ya en cruelísimos deleites. Pero Alipio, habiendo cerrado las puertas de sus ojos, prohibió a su alma salir de sí a ver tanta maldad. Y plugiera a Dios que hubiera cerrado también los oídos, porque en un lance de la lucha fue tan grande y vehemente la gritería de la turba, que vencido de la curiosidad y creyéndose suficientemente fuerte para despreciar y vencer lo que viera, fuese lo que fuese, abrió los ojos y fue herido en el alma por una herida más grave que la que recibió el gladiador en el cuerpo a quien había deseado ver. Y cayó más miserablemente que éste, cuya caída había causado aquella gritería, la cual, entrando por sus oídos, abrió sus ojos para que hubiese por dónde herir y derribara a aquella alma más presuntuosa que fuerte, y así presumiese en adelante menos de sí, debiendo sólo confiar en ti. Porque tan pronto como vio aquella sangre, bebió con ella la crueldad y no apartó la vista de ella, sino que la fijó con detención, con lo que se enfurecía sin saberlo, y se deleitaba con el crimen de la lucha, y se embriagaba con tan sangriento placer. Ya no era el mismo que había venido, sino uno de tantos de la turba, con los que se había mezclado y verdadero compañero de los que le habían llevado allí. ¿Qué más? Contempló el espectáculo, voceó y se enardeció, y fue atacado de la locura que había de estimularle a volver no sólo con los que primeramente le habían llevado, sino aparte y arrastrando a otros consigo. Pero tú te dignaste, Señor, sacarle de este estado por mano poderosa y misericordiosísima, enseñándole a no presumir de sí y a confiar de ti, aunque esto fue mucho tiempo después.